Pedro Muñoz volvió a Ponferrada desde la cárcel en la que cumple prisión preventiva. Para someterse a un nuevo juicio se sentó en el banquillo junto a los hijos para responder de un delito de insolvencia punible en la modalidad de alzamiento de bienes. En grado de tentativa, según la Fiscalía, por la que pidió dos años y cinco meses de cárcel y consumado para la acusación particular, por lo que pidió penas para ellos de tres años y seis meses. Las defensas rechazaron la comisión de este delito por lo que reclamaron la absolución y en el caso de que así no fuera que se tuvieran en cuenta para Muñoz la atenuante de dilación indebida y para sus hijos la de error en la prevención por no tener formación legal ni pensar que estaban cometiendo ningún delito en ese momento. Pedro Muñoz intentó ceder a sus hijos varias propiedades menos de tres semanas después de los hechos por los que está condenado a casi 17 años de cárcel en una sentencia recurrida por lesiones agravadas y maltrato continuado a Raquel Díaz, en aquel momento su esposa. Una sentencia que fija 1,5 millones de euros la idealización a la que tiene que hacer frente por las lesiones que sufre Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida conocemos más detalles de ese juicio en una jornada en la que tenemos que hablar de nuevo de oncología. Sacil garantiza la prestación de servicio de oncología en el Bierzo y la directora general de asistencia sanitaria, Silvia Fernández, se ha trasladado al centro para respaldar a la dirección médica. Ha explicado además que uno de los dos oncólogos de baja ya se ha incorporado y otras dos plazas se cubrirán con personal de León y Valladolid hasta que lleguen nuevos profesionales. El PSOE de la Ciana exige a la Junta que se implique más en la recuperación del tráfico en la comarcal 631, la principal vía de comunicación entre Ponferrada y Villablino. Creen que se deben acelerar los trabajos para que al menos un carril se ponga en servicio lo antes posible sin tener que esperar cinco o seis semanas. Una jornada en la que se ha firmado un nuevo convenio que renueva el Consejo Regulador con planetas a un bianual. Los conciertos de los escenarios de Bierzo se llevarán a cabo en la calle Gil y Carrasco y primeramente habrá catas de vino en distintos locales de la zona. En deportes por fin la Ponferradina ha conseguido el objetivo de la temporada. Arranca ya la preparación del partido de la primera ronda en la fase de ascenso a segunda ante el Córdoba. El partido de ida este domingo en el Toralín a las cinco de la tarde. Las entradas ya se pueden adquirir desde este martes 28 de mayo para los abonados con precios diferentes y desde el jueves lo podrán hacer para los no abonados. Éxito del Tecno Silva Magliaspor en la Volta a Portugal. Al-Fravizio Crocholo acabó sexto en la general, segundo en la clasificación de jóvenes. Guillem Bell fue octavo en la general y Cristóbal Almena fue segundo en la montaña. El próximo fin de semana nueva cita de este equipo de nuevo en Portugal. La agencia estatal dice que pueden aparecer algunas precipitaciones débiles ocasionales en la comarca del Bierzo por alguna nubosidad. También podría ocurrir en la jornada de mañana. En cualquier caso las temperaturas máximas no van a descender. Los vientos van a soplar del nordeste o del norte, pero flojos, aunque algo más intensos por la tarde. Visto para sentencia el juicio contra Pedro Muñoz y sus hijos sentados en el banquillo del juzgado de lo penal en Ponferrada por un presunto delito de alzamiento de bienes, la acusación consideró probado que intentó ceder a sus hijos varias propiedades menos de tres semanas después de los hechos por los que Muñoz está condenado a casi 17 años de cárcel en una sentencia que está recurrida y por lesiones agravadas y maltrato continuado en la persona de Raquel Díaz, en aquel entonces su esposa. Una sentencia que además le fija en 1,5 millones de euros la indemnización a la que tiene que hacer frente por las lesiones que sufre Raquel. A tres años y seis meses de cárcel elevó la petición la acusación particular al considerar como delito consumado el alzamiento de bienes que intentaron Pedro Muñoz y sus hijos. Pretendía desprenderse total y absolutamente de todo su patrimonio, con una evidente finalidad que es perjudicar el derecho de su esposa a la que hace hoy precisamente cuatro años destrozó la vida. La Fiscalía se mantuvo en la petición inicial de dos años y cinco meses por considerar que seguíamos ante un delito en grado de tentativa, delitos que rechazaron los acusados en sus declaraciones al justificar la operación de donación de cuatro propiedades de la que finalmente desistieron para conseguir liquidez. Cuando se hizo esa transmisión había unos motivos que justificaban el por qué se iba a hacer esa transmisión a cuestión de falta de liquidez y bueno, no concurrían tampoco los requisitos en aquel momento, ni concurren ahora y nada más. En la vista declaró como testigo la registradora de la propiedad, que fue la que alertó que la donación no se podía realizar porque no aclaraba qué inmueble tenía la condición de domicilio conyugal. Registradora de la propiedad que también puso en conocimiento de la Fiscalía la operación que se estaba realizando. Las defensas reclamaron la libre solución, la de Pedro Muñoz, y en caso de ser considerado culpable que se aplicara el atenuante de dilación indebida, y la de los hijos de Muñoz, la de error de predicción por considerar que obraron siguiendo las indicaciones de un profesional porque ellos carecen de formación en leyes. Sacil garantiza la prestación del servicio de oncología en el Hospital El Bierzo. Hoy la directora general de Asistencia Sanitaria y de Humanización, Silvia Fernández, se ha trasladado al centro para respaldar a su dirección médica. Ha explicado además que uno de los dos oncólogos de baja ya se ha incorporado y que otras dos plazas se van a cubrir con personal de León y Valladolid hasta que lleguen sus nuevos profesionales. Según la directora general, la situación del servicio de oncología, tras la ausencia total de profesionales, una situación que ha definido como puntual, está ya en proceso de solución. De los dos profesionales que se quedaron de baja, uno ha vuelto ya al trabajo. Las otras dos plazas, pendientes de cubrir, serán cubiertas por oncólogos de León, Valladolid o incluso Salamanca hasta que lleguen los que tomen posesión de la plaza en el proceso de estabilización abierto a la semana pasada. Decir que a partir de mañana acudirán médicos, tanto del Hospital de León como especialistas en oncología médica, por supuesto, como del Hospital de Valladolid. Así estamos trabajando para que a lo largo de la semana consigamos con la ayuda de otros hospitales mantener hasta la cobertura definitiva de los puestos de trabajo por oncólogos médicos ayuda a través de otros hospitales como podría ser Salamanca. La directora general lanzaba un mensaje de respaldo al equipo directivo del hospital por su trabajo y otro de tranquilidad a los pacientes del servicio de oncología. Trasladar a los pacientes que, por supuesto, no tienen que tener miedo, vamos a garantizar todos los tratamientos y seguimos trabajando para poder mantener el número de efectivos suficiente, que en este caso son cuatro, en el servicio de oncología médica del Hospital de El Bierzo. Y es consciente de que oncología no es el único servicio con problemas de cobertura. En la misma situación está cardiología. En este momento se prevé, creo que son cuatro, las plazas que salen a la estabilización y se prevé que se cubran. Entre tanto, como digo que tenemos por delante un plazo de 30 días en ese plazo de posesorio, pues durante este tiempo, este mes de junio, vamos a tener que seguir manteniendo los apoyos y en eso estamos trabajando. Una visita, la de la directora general, que se produce a pocas horas de una nueva convocatoria para protestar por la situación de la sanidad, convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y la Ciana. La cita el martes a la una de la tarde. Protestas a las que se suma CESIF, que acusa de falta de previsión al SACIL a nivel regional y en el Hospital del Bierzo por la ausencia de oncólogos estables desde el 20 de mayo. Sostienen que se siguen poniendo parches con consultas de oncólogos de otros lugares y urgen medidas concretas que hagan atractivo trabajar en el principal centro asistencial del Bierzo, CESIF. Existen que no solo hay problemas en oncología, sino también en cardiología. El colectivo insiste en que cargar de trabajo a los profesionales no es el mejor camino para una sanidad pública y de calidad. Reclaman medidas que permitan cubrir las plazas de zonas con difícil cobertura. Como cada último sábado de mes, la Plataforma contra las Ferencias Machistas del Bierzo y la Ciana convocaron sus nuevos sábados sin sol. A las puertas del mercado se concentraron para hacer visible una lácara que se ha cobrado la vida de 36 mujeres en lo que va de año. Insisten en que es fundamental los fondos para la educación. Hay que tomar medidas, hay que poner recursos y sobre todo nosotros incidimos que es muy importante la educación de nuestros jóvenes porque año tras año vemos que los discursos machistas se están calando en la gente más joven y vuelven a repetirse comportamientos machistas, de controles de móviles, de permisos de lo que se puede y no se puede hacer. Es muy importante sobre todo la educación, una educación en igualdad y una educación afectivo-sexual. El PSOE de la Ciana exige a la Junta que se implique más en la recuperación del tráfico en la comarcal 631 en el kilómetro 33. Es la principal vía de comunicación entre Ponferrada y Villablino. Creen que se debe acelerar la recuperación de al menos un carril sin tener que esperar a cinco o seis semanas. Por eso reclaman más medios que solucionen ese derrumbe, el principal por el que transitan de media al día o deberían hacerlo unos 2.000 vehículos. Esta noche regresa a la pantalla del 8 abierto con nuestro programa La Tertulia, el espacio en el que colabora el decano de la prensa leonesa, Diario de León, que cuenta en esta jornada con el director de Cosmos en Toral de los Vados, Jaime Santoalla. Le acompaña en plato la coordinadora de responsabilidad social corporativa de Cimientos Cosmos en Toral, Betania López. El programa arranca a las 10 y media de la noche. En unos segundos hablamos de pisos turísticos. Lo tienes decidido. Tu nuevo proyecto de vivienda o negocio. Construcciones Pedro Marcos te hace un proyecto integral. Estudio, materiales de primera calidad, con una ejecución de obra impecable. Y entrega en la fecha acordada, a y por mucho menos de lo que pensabas. Visita nuestra página web construccionespedromarcos.com Crece la preocupación por los pisos turísticos en toda España. También lo hace en Castilla y León. Las normativas las definen los ayuntamientos, aunque las licencias las otorga en último extremo el gobierno de cada comunidad. Muchas veces, por desconocimiento, los propios pisos turísticos, al menos de particulares, no están cumpliendo la normativa. El debate de cómo regular los pisos y apartamentos turísticos sigue muy vivo, y es que no es igual ni en todas las comunidades, ni en todos los municipios. El que otorga la licencia turística es la Junta de Castilla y León, pero la Junta de Castilla y León te pide un requisito que es cumplir tu normativa local. Es decir, más allá de los documentos que acrediten que lo que se alquila realmente es una vivienda, cada municipio tiene su propia normativa, más o menos exigente. Mayoriz categoriza la vivienda de uso turístico como hospedaje, y por tanto te impide tener una vivienda turística siempre que tengas vecinos en la misma planta o por debajo. Es el mismo criterio que se impone para las oficinas que hay en los edificios. Está hecho para no molestar por el trasiego de gente subiendo, bajando, utilizando zonas comunes, y por tanto es una de las más restrictivas de toda España, pero está clara y se puede cumplir. Dicen que no sucede lo mismo en otras zonas. Por ejemplo, en Madrid la normativa está recurrida porque se exige que cada piso turístico tenga salida directa a la calle, y así en cada localidad el criterio es diferente, aunque con algo en común. Sí que es cierto que es bastante tedioso el tema del papeleo. De todos estos alojamientos habría que diferenciar los pisos turísticos de particulares, que dicen que en ocasiones no cumplen con la normativa por desconocimiento de los bloques de apartamentos turísticos. Se utilizan prácticamente igual que los hoteles, nos sentimos como en casa, y es por eso que ahora es una opción muy importante dentro del ámbito turístico. Aseguran que estos no quitan posibles viviendas de alquiler, ya que la estancia media es de cuatro noches para turistas o para trabajadores ocasionales en la ciudad, que suponen un gran nicho de clientes. El Consejo Regulador de la de Obierzo renueva el convenio manual con Planeta Sound. De hecho, los conciertos de los escenarios de Obierzo se llevarán a cabo en la calle Gili Carrasco y previamente habrá catas de vinos en distintos locales de la zona. Queremos que esto sea un ejercicio de continuidad porque es lo que hemos dicho siempre, que queremos estar en el mundo con los jóvenes y con esa parte de los futuros clientes del vino del Obierzo. Sobre todo al planeta, lo que quiere traer la organización es aparte de la gente del Obierzo, gente de fuera. Y eso para la denominación de origen es muy importante. Lleno en la térmica cultural en Ponferrada este pasado domingo para presenciar el espectáculo La verdadera historia de Amelín. Su promotor, Rebe Clown, lleva 150 actuaciones en Galicia y Asturias y visitó Ponferrada para presentar al público familiar su peculiar adaptación del clásico de la literatura y con un mensaje muy social. Toda la gente, sin buscar nada a cambio, entonces no quiso el dinero y lo que va promoviendo es un poquito todo eso. Entonces le dimos esa pequeña vuelta para transmitir unos valores más a los pequeños. Después de la publicidad veremos los goles del Deportiva Teruel, una deportiva que arranca la preparación del partido de la primera ronda de la fase de ascenso a segunda ante el Córdoba este próximo domingo, como decimos, el partido de ida en el Toralín a las 5 de la tarde. Las entradas ya se pueden adquirir desde este martes 28 para los abonados. Los no abonados tendrán que hacerlo hasta fin de existencias desde el próximo jueves. Éxito del Tecno Silva Maglia Sport en la Volta a Portugal. Fabricio Crocholo acabó sexto en la general y segundo en la clasificación de jóvenes. Guillem Bell fue octavo en la general y Cristóbal Mena fue segundo en la montaña. El próximo fin de semana nueva cita para el equipo de nuevo también en tierras portuguesas. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural. Gente como tú del Bierzo. Este coche tiene un certificado de origen Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche, este coche es el suyo. Tienes que comprar todo congelado. Tienes que comprar todo congelado. Tienes que comprar todo envasado. Tienes que comprar todo congelado. y tienes que comprar así, tienes que comprar así, tienes que comprar así, tienes que comprar así. Feria de Agroturismo y Multisectorial del Bierzo. 31 de mayo, 1 y 2 de junio en el recinto ferial de Carracedelo Más de 125 expositores de productos agroalimentarios de Castilla y León, Galicia y Portugal Productos de calidad con denominación de origen Acompañado de actuaciones musicales y talleres infantiles Feria del Yerzo en Carracedelo Ven a disfrutar de una experiencia única Nova Vida, 15 años de compromiso y dedicación al cuidado de los que más quieres Con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el cuidado de nuestros mayores Con atención personalizada a las 24 horas del día Personal altamente cualificado Amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable Nova Vida, protegemos a los que más quieres Se logró el último partido pero se logró con el empate ante el Teruel La Bonfarradena juega el playoff de extenso a segunda división Arrancó el partido con una deportiva decidida a conseguir el objetivo del playoff Y en el minuto 6 se adelantaba en el marcador con este gol de Geray Pocas oportunidades más en la primera parte Este disparo del Teruel en el minuto 38 Y nada más comenzar la segunda parte Gol del Teruel en las botas de Nesques Un empate en el marcador que servía a la deportiva para clasificarse de cara al playoff En el minuto 68 Clavería solo ante el portero falló este mano a mano El Teruel insistió hasta disparos largos fuera del área Con el 1-1 acababa el partido Y no pudo ser hasta la última jornada del campeonato Cuando la Bonfarradena logró el objetivo de meterse en el playoff de extenso a segunda división Y a partir de ahora ya, feliz, a trabajar, a pensar en el rival Como he dicho, y quiero que el titular sea este Felicitar a los chicos porque no es fácil Felicitar a los jugadores porque no es fácil Llevar una mochila a lo largo de noventa y pico minutos El gestionarla no es nada sencillo Y nada, felicitarles, a pensar en el rival Que desconecten hoy, que hagan lo que ellos quieran Que se lo han merecido Y a partir del lunes a ponerse otra vez pilas ya El rival será el Córdoba el próximo domingo en el Torolín Desde las 5 de la tarde En el rival, en el Córdoba, juega Adri Castellanos Es blanqueazul, estuvo tres temporadas en la Bonfarradena Habla así del choque La Bonfarradena la conozco bien Estos tres años allí, sé la gente que está metida en el club Sé la gente que hay alrededor del club Y es un campo que aprieta Es un campo que no es muy grande Pero la gente que va a chucha Y cuando va a chucha hay que estar concentrado Hay que saber lo que vamos a hacer Y cómo afrontar el partido al 100% de mentalidad Y encontrar un rival fuerte Con un ambiente hostil Un poco, bueno, partido bonito creo yo Gran papel del Tecno Silva Magda Sport en la vuelta a Portugal Los de Alberto Villaverde lograron varios buenos puestos Por ejemplo, Fabrizio Corrocholo acabó sexto en la general Segundo en la de jóvenes Guillembel octavo en la general Cristóbal Mena segundo en la montaña Y tercero en la clasificación por puntos Concluyó el equipo leonés La cuarta y última etapa en quinta posición Y obtuvo un valioso tercer puesto en la general por escuadras Fue uno de los dos equipos que cumplieron las cuatro etapas Con los siete integrantes La tercera plaza por equipos La segunda en la general Y la segunda en la general de montaña La segunda en la general por puntos Hace que estemos orgullosos de esta vuelta Y bueno, la próxima semana ya tenemos la siguiente Vuelta a Bimota también en Portugal con profesionales Dos apuntes más de deporte La actualidad de los últimos días dejó la gala de fútbol base del Vierce de la Ciana El club con más premios fue el elético Benvivre Recibió el premio correspondiente a los tres campeonatos Y los cuatro subcampeonatos de esta temporada 23-24 También recibieron galardones El Cuatro Vientos, la Morelica Se realizaron varios reconocimientos Y acudieron el presidente y el secretario De la Real Federación Castellano-Nereza de Fútbol Conferrada recuperó la fiesta del deporte escolar Después de casi una década en el Colomán Trabado El sábado, actividades de varios estilos Totalmente gratuita la jornada para los niños del municipio También que practiquen otros deportes Y conozcan otras modalidades deportivas Para que puedan elegir Y en un futuro, bueno, pues lo que mejor se les dé Apuntarse a ello A recuperar esta actividad Después de casi más de 10 años Sin hacerse una actividad importante Para nuestros niños, para la infancia Es como una ciudad mágica, como cima Pero ahora, en estas fechas En los finales de curso Que así ya les motiva más para el último sprint final Nova Vida Les ha ofrecido la información deportiva EDAR La mancomunidad para el tratamiento De las aguas residuales del Bajo Bierzo Patrocina el tiempo El agua es nuestra fuente de vida Un regalo de la naturaleza Que desde la EDAR La estación depuradora de aguas residuales del Bierzo Cuidamos por ti EDAR Sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente EDAR Cuidamos de ti Cuidamos del Bierzo Colabora Ayuntamiento de Ponferrada Intervalos nubosos Quizá incluso alguna precipitación en zonas de montaña Bancos de niebla También en zonas altas Las temperaturas no van a cambiar Fundamentalmente será mínimo el descenso En las más bajas Vientos del nordeste o del norte Flojos, aunque serán más intensos por la tarde Me preocupa mi padre Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle Nos pasaba igual con mi madre Y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos Estamos muy tranquilos Porque ahora está en las mejores manos Y ella está muy contenta Residencia Mirador del Cua de Cacabelos Un lugar para vivir La que ven es la combinación Ahora del último sorteo del gordo de la primitiva Formada por los números 10, 17, 19, 26 y 28 Número clave el 8 Y el agraciado del sorteo de la ONCE Ha sido el 20.325 El fin de semana nos dejó un festival de música Con carácter benéfico El inclusión festival Con grupos locales En donde la recaudación se destinó íntegramente A Esprona Biazza Es todo Regresamos a las 21 horas Hasta entonces Regresamos a las 21 horas